Antioquia, un territorio de compleja topografía, se ha convertido en una potencia en América Latina en túneles carreteros. Antioquia, con túneles como este y otros que están en construcción o ya en servicio, se constituye como un departamento líder en túneles, con mayor número de obras en túneles que incluso muchos países del mundo o de América Latina. Solo nos ganan países de Europa que por los Alpes suizos y sus condiciones topográficas han tenido más de 100 años de realización de obras. O sea que Antioquia está quedando a la vanguardia de los países líderes en el mundo en materia de túneles para garantizar la movilidad, la conectividad y la competitividad de las regiones. Yo creo que estamos viviendo un momento como nunca antes. Es que yo devuelvo, dijéramos, los recuerdos hace 10 años y estábamos pensando cómo salimos. O salimos al mar Caribe sustituyendo la carretera por Caucasia o salimos a Urabá o nos conectamos por el sur con Buenaventura y resulta que ahora estamos construyéndolo todo a la vez. Estamos construyendo una salida al río Magdalena, estamos construyendo una salida al mar Caribe con Mar 1 y Mar 2, estamos construyendo una salida por el Magdalena a conectarnos con la ruta del sur y estamos conectando una salida a Buenaventura a través de Pacífico 1, 2 y 3. Entonces yo creo que estamos viviendo un momento trascendental. Desde hace años, los ingenieros trabajan para vencer los obstáculos de la naturaleza por el bienestar de la población y de la economía. Dos ejemplos claros son el túnel de la Llorona y el del kilómetro 6 de Copacabana, que dieron solución a graves problemas de movilidad y conectividad. Estas dos vías permanecían cerradas por horas, incluso días, debido a deslizamientos de tierra y a las malas condiciones de la carretera. El túnel de la Llorona, ubicado entre Dabeiba y Mutata, atraviesa una de las cadenas montañosas más inestables del mundo y fue uno de los primeros túneles viales que se construyeron en Antioquia. Se hizo bajo condiciones muy difíciles. La violencia en la zona y la estrechez en la vía. El túnel del kilómetro 6 de Copacabana se inauguró en diciembre de 2015, con el propósito de ponerle fin a los constantes derrumbes en ese punto de la autopista Medellín-Bogotá, una de las principales conexiones viales de Colombia. Han sido muy importantes la Llorona y el de arriba Copacabana-Guarne. Primero, porque abrieron una zona geográfica que tenía muy difícil acceso y que para muchas comunidades ha sido una solución. Es que poblaciones como Guarne pueden ser hoy poblaciones dormitorio o con marinilla que le han permitido un acceso, dijéramos, a todos los servicios que hay en el Valle de Aburrá. Pero han sido también muy benéficos para el transporte nuestro, pues hacia el centro del país, hacia Bogotá. Y también en un futuro será muy importante con el empate hacia la Ruta del Sol. Para el transporte de carga han sido, dijéramos, muy benéficos. Y sobre todo que la Llorona le ha quitado ese riesgo permanente que existía en esa zona por los deslizamientos y por las fallas geológicas que existían allí. Aunque estos dos túneles no son tan largos ni tan modernos como los de ahora, construirlos fue un desafío. En mayo de 2020, empezarán los trabajos de ampliación del túnel de la Llorona. Autopista Surabá invertirá 20.890.000.610.112 pesos en revestirlo, impermeabilizarlo, instalarle redes de drenaje y adecuarlo con sistemas inteligentes de transporte para mejorar la seguridad vial. Los trabajos durarán ocho meses. Este túnel se inauguró en diciembre de 1995 y su proceso constructivo fue muy precario. No usaron jumbos porque el costo de estas máquinas era alto y no se justificaba para un proyecto tan pequeño. Es un túnel bidireccional de 435 metros de largo. Como túnel, no es un túnel de una extensión considerable, ni es un túnel grandioso, ni es el túnel más bonito que se haya construido. Es un túnel sin revestir, pobre, que inclusive la iluminación se le vino a poner a los años de construido. No tiene equipos electromecánicos. Es un túnel primario, pero que resolvió un gran problema que existía en la zona y era que el cruce por fuera del túnel, bordeando a la montaña, era muy peligroso. Inclusive, pues, se hablaba ya de accidentes permanentes. Eso era pan de cada día, que se iba un camión al abismo o que se caía una persona al abismo. El paso era muy estrecho y sobre todo de noche. El viaje de Medellín a Urabá tardaba hasta 24 horas por una carretera llena de curvas y voladizos. Muchos conductores, antes de atravesar el cañón, le encendían un velón a la Virgen de la Llorona para que los protegiera. Dicen que la Virgen está ahumada de tantos velones que le prendían. Cuando uno iba a pasar, había la hueltica donde ahí está la Virgen, y de ahí ya pensábamos nosotros, ese es el último día. Solamente Dios sabe si es el último día de nosotros para pasar por esa vía. Y rogábamos que no viniera otro carro hacia acá, porque si eso fuera, nos tocaba, era retroceder, al carro le tocaba retroceder y el miedo era de mucho, el miedo era de mucho. A este sitio lo llamaban el paso de la muerte. El vehículo que caía al cañón era irrecuperable. Ramiro Antonio González es uno de los pocos sobrevivientes que puede contar la historia. El bus en que viajaba cayó al río sucio por un derrumbe. Yo estaba parado en el puesto que me tocó a mí colgado en ese bus y cuando se fue el carro, pues fue un barranco que bajó y agarró el bus de frente y de una vez lo tiró al río. Cuando yo caí al río que ya salí de la cabeza al aire, no se oía en esa playa, en ese río, sino, ay bendito sea mi Dios, ¿a dónde estará? Pues mi papá, otros decían, ay mi mamá, ¿a dónde estará? Y todo, y se sentía, oiga, mejor dicho, una bulla horrible. Y entonces en eso bajó, una borrasca otra vez y esa borrasca agarró toda la gente que había donde estaban y todo se quedó en silencio. Ya no se escuchó nada. Esa borrasca barrió con lo que había. Muertos hubieron más de los 60. Quedó traer a mucha gente. Me imagino que en Chigorodó, a mí me tocó venir, me he pegado desde Chigorodó. Muchos urabaenses le atribuyen el nombre de la Llorona a las lágrimas y lamentos de los muertos que se escuchan por la zona. Aunque existen muchos mitos sobre esto, hay razones científicas que explican por qué lo bautizaron así. Las características de este cañón y muy especialmente el municipio de Dabeyba, Mutatá, es un poco mayor por la influencia climática de la zona del Chocó. El promedio de pluviosidad y de lluvias está entre 3.500 y 4.000 milímetros por año. Significa esto que en un metro cuadrado pueden caer entre 3.500 y 4.000 litros de agua anualmente. Entonces, como llueve tanto, lo denominaron la Llorona. Durante más de 50 años, atravesar el cañón de la Llorona era una escena apocalíptica, como de película de terror. Quienes lograban sobrevivir a las pésimas condiciones de la vía, sufrían por los enfrentamientos de los grupos armados que se peleaban el dominio de este corredor estratégico para el cultivo de coca. En los años más o menos 90 al 2000, la situación de la vía que pertenece al cañón de la Llorona, exactamente en el sector del túnel de la Llorona, era demasiado complicado transitar, tanto por la topografía y el difícil acceso en este tramo vial específicamente donde está el túnel, en el momento en que no existía, como también por la situación de orden público, ya que operaban aproximadamente cuatro frentes de las FARC y de igual manera se disputaban la zona con grupos paramilitares. Prácticamente toda la vía había violencia en este cañón. Llegaba un grupo, se posicionaba un corredor estratégico de cualquier grupo y después llegaba el otro y lo sacaba y el civil ahí al medio de todos los grupos, como tenía que uno muy equilibrado para poder sobrevivir en esta zona. Por ejemplo, a uno le tocó vivir toda la época del 97, la guerra de las Aucey fue muy dura, fue muy dura porque traían a la gente a matar y la tiraban arriba y la gente se perdía. La Llorona es el único acceso de Medellín a Urabá, de ahí su importancia. Además, se conecta con el Chocó y al Nudo de Paramillo, una ruta con fácil salida al Mar Caribe y al Atlántico para el tráfico de drogas y armamento. Lo comenzamos en el año 94, 94, no fue fácil. Cuando estábamos comenzando el túnel, nos quedaron los muchachos y nos metieron para el monte para los horarios del trabajo que no iban a dejar traer horas extras. De todas maneras, nos hicieron un ataque al túnel comenzando el túnel y mataron a un muchachito de 14 años que vendía gaseosas y un soldado. Tuvimos 28 días parados. Los tuneleros como José Octavio Viana trabajaban con apuro para salir rápido de allí. La obra duró 20 meses, la bóveda demandó la excavación de 31,000 metros cúbicos de tierra y la inversión total fue de 3,419 millones de pesos. El túnel le ahorró a los conductores 155 metros de trayecto de la vía al mar y les evitó movilizarse por una zona de alto riesgo. Con su construcción se redujeron los accidentes, pero el conflicto armado siguió durante unos años más. En el tema de orden público, debido a la construcción del túnel y a la movilidad que necesitaba la región de Urabá, se llevó a cabo en el año 1997 una intervención por parte de la Fuerza Pública para recuperar el corredor vial que estaba en disputa por los grupos armados ilegales. De igual manera, no fue hasta el año 2012 donde se tomó control total de la vía y esta fue habilitada las 24 horas hasta tiempos actuales donde se cuenta con la vía habilitada las 24 horas para transporte de carga e igualmente de pasajeros y turismo. Desde que se acallaron los lamentos de la Llorona, el lugar dejó de ser zona de guerra y fue declarado zona de importancia geológica. Corpurabá y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales trabajan para conservar este cañón natural de 5.357 hectáreas de bosque, un lugar cuyo patrimonio se define por la riqueza de sus paisajes, por la belleza de sus ríos y la gran variedad de especies de fauna y flora. Hay que resaltar que Colombia es el país de mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado. En los años 80 y 90, la Guerra no permitió a los ambientalistas recorrer este territorio para reconocer sus riquezas, su biodiversidad y sus servicios al ecosistema. Este cañón es muy importante porque es un sitio productor de agua, aquí nacen más de 11 corrientes hídricas que van a drenar aquí a la cuenca del río Sucio. Este sitio tiene un alto valor ecológico adicionalmente por las características pues como geográficas y topográficas tan escarpadas. En el año 2017 se descubrió una ranita que en honor pues como de todo el conflicto que se ha suscitado por aquí en la zona se le dio el nombre de Andinovates Victimatus en honor como a todas las víctimas aquí de la región. El túnel de la Llorona, el túnel de Occidente y el túnel del Toyo acercan cada vez más a Antioquia al sueño de la salida al mar. Medellín estará a sólo cuatro horas y media de Urabá. Obras como Mar 1, Mar 2, túnel del Toyo van a convertir a Dabeiba en la ciudad intermedia entre Medellín, la capital de Antioquia y Urabá la mejor esquina de América. Dabeiba es considerada una despensa agrícola de Antioquia porque aquí tenemos una variedad de climas desde los 150 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.000 lo que nos permite cultivar de todo y con estas obras viales y la construcción de los puertos de Urabá nos va a permitir convertirnos no sólo en una despensa de Antioquia y Colombia sino también del mundo y a eso le vamos a apuntar. La Virgen de la Llorona sigue siendo testigo del proceso de dolor y transformación de la zona. Varios velones encendidos la acompañan los 365 días del año como un llanto eterno por las personas que murieron en medio de la guerra. Hoy también esos velones son un símbolo de esperanza con el que sus habitantes esperan silenciar el llanto y vivir en paz. Así como el túnel de la Llorona fue una solución eficaz a un grave problema vial el del kilómetro 6 de Copacabana también lo fue. Los constantes deslizamientos de tierra y el descenso de la banca mantenían la vía cerrada por horas e incluso días. Hay muchas diferencias entre Llorona y Copacabana. Primero que todo la Llorona está en un cañón de un río que es el río sucio en una zona muy selvática muy lluviosa y el túnel falso de Copacabana está en una zona que es la autopista Medellín Bogotá es una zona relativamente seca no es tan lluviosa pero es una zona inestable. Si usted transita por esa carretera usted se da cuenta que hay unos taludes muy altos de materiales que tienen cierta inestabilidad. Hay varias fallas en esa zona hay una muy importante que se llama la falla de la acuarela que viene desde la zona sur del valle como desde la parte sur de Envigado y va por todo el costado oriental del valle hasta Copacabana y sale justo ahí donde cruza la entrada del túnel incluso si uno va antecitos de entrada del túnel puede ver una pared muy grande hacia mano derecha y ese es ese plano de falla. En abril de 2011 una avalancha tumbó casas en la loma de los García y en la loma de los Duque en Copacabana puso vidas en peligro y cerró la vía temporalmente entre los afectados estaban Ángela María Duque y su esposo Carlos Alberto Álvarez Bueno, la avalancha bajó por aquí por digamos que por toda la orilla de la quebrada incluyendo la quebrada y cogió a ambos lados de la quebrada y viene desde la parte alta de aquí a donde está el túnel y la autopista pueden ser cerca de dos kilómetros aproximadamente le pongo yo Este movimiento masa pues además de las casas que tumbó por aquí también nos hizo daño nos dañó las casas nos hizo desalojar Estos derrumbes llevaron a los ingenieros de Devimed la concesionaria de esta vía a construir un túnel en el kilómetro 6 que le diera una solución definitiva a esta problemática Nosotros consideramos que el túnel pues fue una obra que en su momento tenía que hacer por el falso que tiene allí el lleno que tiene la autopista tenía que hacer la administración o el concesionario de la vía para no cerrar la movilidad a su vez pues nos ha permitido un poco más de tranquilidad en el sentido de que pues ya no están los carros tan al borde con su peso y su su influencia sobre otro posible movimiento es una parte complementaria a las obras de mitigación que se han venido haciendo aquí lento pero lo han venido haciendo y eso nos ha permitido dormir con más tranquilidad aquí en esta zona El túnel de Copacabana es unidireccional va en sentido Medellín-Bogotá y tiene una longitud de 245 metros El costo fue de 18 mil millones de pesos y en su construcción se emplearon cerca de 150 personas El gran reto fue hacerlo con la vía en operación Desde que se inauguró en diciembre de 2015 esta obra que permite el paso simultáneo de dos tractomulas se convirtió en una bendición especialmente para los transportadores de carga El cambio que trajo el túnel como tal frente a la operación de la vía es bastante grande la velocidad de tráfico aquí antes podía ser de 10 en algunos casos los camiones tenían que parar disminuir a cero para poder pasar acá hoy en día se pueden transitar sin ningún inconveniente a 60 kilómetros por hora sin problema Cerca a este túnel en el kilómetro 13 hay otros dos que alivieron el problema de movilidad para esta autopista uno que construyó el Ministerio de Obras Públicas en los años 70 y que fue de las primeras vías subterráneas que se hicieron en Antioquia y otro paralelo que también construyó de BINED en 2001 y para su construcción se emplearon una serie de muros de acompañamiento antes de ingresar al túnel la metodología que se usó para construir este túnel fue con voladura tradicional de la época eran unas condiciones muy diferentes en cuanto a tecnología a lo que se tiene actualmente en cuanto a seguridad era un poco más inseguro finalmente se logró construir 200 metros de túnel con aproximadamente 120 trabajadores que se utilizaron para su construcción y un costo de 10 mil millones de pesos actuales El túnel de Copacabana el túnel falso que se llama es algo que salva vidas porque evita accidentes en una zona muy conflictiva ahorra tiempos facilita el tráfico y además le transmite a las personas nuestras una idea de tecnología o sea es bueno que las personas se aficionen a las autopistas de altas especificaciones donde el tráfico puede fluir sin accidentes donde hay peraltes correctos en vez de acostumbrarse a vías estrechas llenas de negocios alrededor donde cualquiera parquea y daña la circulación hay que pensar en especificaciones altas esa es la realidad de la vida moderna todos los países hacen eso nuestro país también para tener competitividad Los principales beneficios de este túnel es para los usuarios de la vía concesionada por aquí transitan aproximadamente 20 mil vehículos diarios es uno de los tránsitos más altos de Antioquia y me atrevería a decir que del país une las dos principales capitales de Colombia y adicionalmente pues todo lo que es el oriente antioqueño con Medellín entonces gran parte de los servicios y de los productos que ingresan y salen desde la capital de Antioquia pues tienen que pasar por este punto de ahí pues radica la importancia de esta obra esto ha ayudado en varios sentidos uno a mejorar la movilidad y la competitividad de los vehículos entre el oriente y el valle de Aburrá y adicionalmente hacia el centro del país principalmente Bogotá el mejorar la competitividad en el aspecto logístico apunta a algo que hemos denominado en el gremio en Camacol ciudades de calidad mejora la calidad urbanística y la conectividad urbana y los desarrollos de ciudades integrales la zona entre santuario y guarne se está convirtiendo en un eje industrial importante para el departamento fue un reto construir estas vías hace 50 años y nos han servido mucho y nos van a seguir sirviendo pero también está claro que si queremos seguir avanzando que si queremos que Medellín y que Antioquia siga haciendo lo que ha sido hasta ahora necesitamos seguir construyendo este tipo de obras para que para que estemos sigamos a la vanguardia y nos van a seguir